¿Quién te cae, chafiel, mon amour? Sabes muy bien que no regresaré Que al pasar que te amé, me eriste Tengo en tus ojos, no eres feliz Parte mi alma, sentirte así Después de este mes, sé que te irás Y todo lo que fuiste, se perderá Quiero saber cuando me dejaste de amar Que te vaya bien Mon amour Sabes tú bien que no regresaré Ya sabes que me eriste Desde mi puerta Te veo partir Parte mía, sentirte así Será gritar que no te vayas, no Si eran gordos un todo Que me dejas así Esta ansiedad Invade hasta mis sueños Sé que tengo que soltar Que te vaya bien Mon amour Sabes muy bien que no regresaré Que al pasar que te amé Me eriste Madre mía, nibes Madre mía, mires Te voy El desende